¡Suscríbete al canal! ¿Personajes? Solo tengo uno Unknowing Sarah Con un hijo perdido Los bosques serán el único lugar No sé qué Debe estar por aquí en algún lugar Dice, habilidad, risk escape 25% de probabilidad de escapar de un combate O sufrir daño Vale, es su habilidad, ¿no? Y trinkets, no tengo trinkets Cristales, supongo que los irás desbloqueando, ¿no? Normal, hard Normal, normal, venga, let's go Controles, W, L, S, D para mover Espacio para activar, la E para craftear ¿Deberías jugar con teclo y ratón o con mando? ¿Deberías jugar con teclo y ratón, eh? Vamos a jugar con teclo y ratón Que apuesta mejor, play Muerte permanente, me encantan los juegos de muerte permanente Con progresión tras la muerte, me encantan Eh... Quizá el movimiento sea un poquito como criptos de necromancer Quizá, necrodancer, perdón Mover, activar, craftear ¿Qué podemos craftear? Ah... Puedes craftearte cosas que vas recolectando del mundo, ¿no? Chop Anda ¿Qué es esto? Ah, que me ha salido un bicho Vale, golpear Strike, dash, skill Tiene 5 de vida Defensa... No entiendo muy bien lo que me está enseñando A ver, strike Ah, no tiene armas Y no tengo escudo tampoco Golpear, sí, ¿no? Toma, puñetazo ¡Pum! En la boca ¿Qué es eso que se está renoleando? Menos uno Ha perdido defensa, quizá Uno de madera ¿Puedo craftearme cosas ahora que tengo madera? Un palo Me crafteó un palo, ¿no? ¿Y esto qué es? Hasty Vale Ah, puede ser una hoguera también Vale Tengo un palo Me puse un escudo ¿Y craftearme una llave? ¿Llave con madera? Me la hago ¿Por qué no? Boar Ah, un jabalí Pero es que no entiendo lo de la derecha Ah, vale Creo que es débil a puñetazo, ¿no? No, mentira Es fuerte contra puñetazo Y es débil contra espada, ¿no? O al revés No lo entiendo, tío Creo que era al revés Comer Ah, recupro vida Troll del camino A ver, defensa Pero es que no entiendo ¿Hacia abajo qué significa? ¿Que es débil o no? ¿Es fuerte contra esto? ¿O es débil contra eso? Es que no me acaba de quedar claro Vale, ok Entiendo Es débil contra esto Vale, lo voy entendiendo ¿Salir? No, no quiero salir ¿Qué hay allí? Un cofre, ¿no? Uh, un jacket Una armadura Perfecto Thin jacket Lo que no sé ¿Qué significa esto? ¿Ese simbolito qué significa? O sea Esa cruz invertida ¿Qué es? Esto es para reparar, ¿verdad? Vale ¿Salir? Eh, me gusta el concepto Pero hay cosas que no acabo de entender Y podría haber un tutorial Un tutorial no habría venido mal ¿Eh? Vale Claro, no puedes ver lo que hay Uh Aquí hay un señor Entonces, este señor es fuerte contra todo, realmente Pero supongo que esto es lo que más daño le hará Ahora es débil contra esto Otro puñetazo En toda la boca Lo que nos subimos de nivel, ¿no? Comer Ok Jabalí Espadazo Espadazo Voy a pegarle con el escudo Repartiendo un poco, ¿sabes? Vale Entonces ¿Aquí qué es? Reparar el arma Reparar esto Reparar mi armadura Y podría descansar también, ¿no? Save and exit No, yo no quiero salir Puñetazo Puñetazo Y espada, ¿no? Ok Lo que pasa es que los enemigos no me dan nada Ah, me dan como cuero Ah, me dan cuero, creo, ¿eh? Toma Puñetazo Joder Bueno Dejando un poco en paz, ¿no? Hostia, estoy muy dañado Mierda Estoy muy dañado, ¿eh? Ah, en los árboles con cuervos llegan enemigos No quiero perder el arma Dos ¿Qué significa ese dos? Lucky Strike Cero Se me ha roto el arma, tú No tengo que pegarle, ¿eh? Ahora Vale Vale, me puedo craftear esto otra vez Y me puedo craftear esto otra vez, ¿no? Es que no sé qué es la cruz invertida Honestamente no sé lo que es Oye, ¿cuántos cerdos, coño? Escudazo Escudazo ¿Le puedo pegar con otra cosa? Vale Vale, me voy ¿Y el cofre? Ha aparecido aquí de la nada, ¿no? Vale, a ver Wooden Club Esto es mucho mejor, ¿no? Tiene más durabilidad Lo que no sé si hará también más daño Vale, me marcho Neken He terminado el bosque Forest First South ¿Habrá más tiers de equipamiento? Digo yo que sí ¡Eh, aquí hay piedra, ¿no? Ahora puedes hacerte el tier de piedra Vamos a reparar esto Y para eso... ¡Y! ¿Puedes hacerme una ballesta? Ah, no, un pico Pico de piedra ¿Esto qué es? Lootear Piedra, ¿no? ¿Esto es un yunque o qué es esto? Reparar escudo Full vida Vale Reparar arma full vida ¿Y esto qué es? Reparar más cuatro ¿Más cuatro a qué? Ah, más cuatro a la armadura, ¿no? Vale, por ahí no puedo ir ¿Por qué hay un cofre? Supongo que puedo hacerme esto Piedra 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 Vale, había un cuervo ahí Troll de piedra Es fuerte a todo, ¿no? Hostia, es muy fuerte este tío Lo que no entiendo es por qué elevaría ¿Ves? Esos números, ¿qué significan? Y porque a veces algo es más efectivo que otra cosa Vale, las piedras Puedo hacerme Stone spear A ver, entiendo que eso puede ser el daño, ¿no? Pero es que es una cruz invertida Pero más bien es una espada, ¿verdad? Vale, me he equipado eso Trampa de oso, tío Aquí hay un enemigo ¿Veis que hay un cuervo encima? Eso casi parece ser un enemigo Eso es un alce Ah, pero yo puedo ver sobre mis pasos y curarme, ¿no? Con las cosas del suelo Esto es un alce Joder, es muy fuerte contra la espada, tío Menos cuatro Le reviento, ¿eh? Joder, le reviento Que flipas con esto Reparar el escudo Repair full health ¿Cómo repair full health? Ah, igual hay que elegir Pero no puedo elegir Pero no puedo elegir Gnomo verde Toma Ahora de repente es débil a esto Atac Ah, he tapado ¿Cómo? He atacado como la gruta de un gnomo Ah, y me ataca también ¿Qué es esto? Crastear acero Armadura Escudo reparado Volver a crecer Las cosas que te dan vida ¿Ves? Se puede volver a utilizar Qué raro No, pero el mus no la quiere atacar Reparar arma Lootear Ha aparecido otro cofre Algo me ha pegado Ah, había una trampa en el suelo Pick up Vale, vida Un gnomo verde Preparar escudo Full de vida Este está en la salida, ¿eh? Tropeo Te pego Uno, uno Esto le quita dos Vale, sí Es el ataque Es el ataque que le vas a hacer Es muy extraño el juego, ¿eh? Y la progresión es rara también Supongo que podrás ir subiendo de nivel O algo así Esto es con acero, ¿no? Ah, no ¿Qué me pide? Pelt armor Tengo que graciar más acero Pero claro El acero me hace falta Ya no puedo graciar más acero, ¿no? Un pico No puedo hacérmelo Preparar arma Menos cinco de vida He cogido un montón de recursos, ¿eh? Pico de piedra ¿Y para qué es el pico este? Pero dime para qué vale Me falta este escudo, ¿eh? Veinte de madera Vale, vida Aquí hay enemigos Esto puedo lutearlo Madera Lutear Trampa de osos, ¿no? Vale, reparado ¿Qué es eso? ¿Eso es un boss? Badger ¿Y por qué tiene una corona? Cinco de daño Pum Esto lo hace dos, tres Vale, pues Sigo con esto, ¿eh? No significa nada la corona Mierda Dos, dos A ver, para matarle Le puedo matar, ¿no? Es que hay un Vale, necesito un arma, tío Vale Pero estoy muy tocado, ¿eh? Ah, nos hemos chocado Vale, este supongo que era S4 Cinco No, puñetazo en la cara ¿Es mejor? No, esa es la chaqueta de antes, ¿no? Joder Cuatro Esto lo hace cinco Vale, luego dos Dos y dos Pero lo de full health No sé qué es Te lo prometo, ¿eh? Break No puedo Mira Puedo hacerme a cero ¿Y si acuesto? ¿Y si acuesto? Rest Safe On exit Pero es que no puedo escapar ya Ah, no es que los recursos se regeneren Es que puedes comer varias veces, ¿no? Hay un ser Hay un de este con corona Se ha generado un cofre Cinco, uno Esta es mejor ¿Cómo voy donde el tonto este? Aquí Tres Y cinco Vale, le mato Safe and quit ¿Cómo safe and quit? ¡Ah! ¡Ah! Tienes que craftearte la hoguera Para poder salir Voy a continuarlo ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto lo rompes con el pico de piedra Pico de cooper Me hace falta cooper para hacerme eso Lo que no puedo ver Que es cada cosa Madera y cooper Me hace falta cooper a saco, ¿no? No, no mover Pero mientras tanto Se me va rompiendo el arma Pero a una velocidad Alarmante Me quedé sin arma ya Toma la cara Y cuanto más le pegas Con un arma Ya sea cuerpo a cuerpo O espada O el escudo Más débil se va volviendo A ese... ¿Sabes? Cinco ¡Esto es doce! O sí que se regenera la comida Le pego de... Casi le guanchoteo con esto Ahora lo tomo por culo El escudo Pero da igual Pego de nueve Y lo guanchoteo Este pedazo de espada Que me han dado Hola Vale, aquí tengo otro loot Me la llevo Me la llevo A por ti Esta espada No quiero perderla ¿Cuánto me cuesta repararla? No puedo, ¿no? Piedra quizá O acero ¿Qué me pide? Ah, no No era ¿Qué me pedía eso? Me pedía piedra, ¿no? Repararla Es que me va a dar mucha pena perderla ¿Qué es esto? Ah Tengo que romperla Venga quien venga Tengo que romper eso Scooper, ¿sabes? Vale Me da mucha pena perder esta arma Está muy rota Lol, mira Mira la du... ¡30! Me faltan 20 lingotes Loco Esta es de 7 Puedo crafteármela De hecho Tengo suficiente Cooper Como para hacerla Pero la espada que tengo Es muy buena Porque me hace falta Un escudo, ¿no? Reparar el escudo Reparar arma Menos 4 Menos 4 de piedra Creo, ¿no? Menos 4 de qué? Es que Menos 4 de qué ¿Cuál es ese? Es que no... No sé cuál es ese... ¿Esto qué es? Reparar Reparar arma Menos 4 Vale Comidita Qué tope de vida Es como un campeón, ¿no? Better pickaxe required Me hace falta... Me hace falta este pico, ¿no? Vale Voy a utilizar la masa Súper resistente a la espada ¿Por qué? Y ahora de repente no Esto lo hace 6 Y con esto le mato Reparar arma Menos 1 Menos 1 ¿Qué? Vale Eh, por reparar esto Creo, ¿eh? Oh Tengo dos hachas Tengo dos armas Le guanchoteo King of the woods Vale Antes de pelear Mira, mira Esto, tío Hay que pelear Hay que pelear Borgard ¿Otra vez? Fuera 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 ¿Dónde está? Aquí está Rey de los bosques 10 de ataque 26 de defensa, ¿no? Te meto de 11 Si te voy a matar Mira el arma que llevo Es que mira el arma que llevo Te meto de 5 Te meto de 4 Recupero esto Y voy a por él Y voy a por él otra vez Toma Lo habré bloqueado King of the woods No sé qué material Me ha dado Mierda Pesado Quira en medio Y me puedo ir Y ya salgo de los bosques Moving to the next area Western green book Pero cambiame un poco el diseño del mapa, ¿no? Es igual Pero con otro tono Supongo que A ver, para poder hacerme todas estas cosas Tengo que hacerme de esto, de esto De hacerme de esto Me hace falta acero Supongo Para craftear acero Me hace falta Supongo que eso es Hierro, ¿no? Vale, pero chicos Lo dejamos por aquí Progress will be lost Claro, para poder salir Tienes que craftearte esto E ir a la salida ¿Qué es esto? Comprar Menos 20 y uno Voy a meter al zorro con esto Pum Guanchoteado Aquí hay una mina Bronze pickaxe equip No tengo madera, ¿eh? Chop, chop, chop Chop, chop, chop Comprar Menos 20 de madera Y una gema ¿Pero tengo gemas? Dios, y que los papas cada vez son más grandes y más complejos, ¿no? Y yo sigo teniendo 50 de vida Pues me gustaría ir a la salida, la verdad Ah, tengo loguera hecha ya Aquí Quiero irme a la salida y guardar la partida No hace falta el escudo, por lo que veo Puedes ir sin escudo, perfectamente Lo único que el escudo te da Pues una opción más de ataque Pero no hay ningún tipo de progresión A ver, un momento Play No he desbloqueado nada todavía Igual hay que terminarse a la run, ¿no? Vale, chicos Esto es Neken Un poquito extraño Me gusta un poco La progresión No, el juego Me gusta el concepto que nos venden Pero noto como que no hay progresión O sea, cada mapa es complicado Equiparse el nuevo recurso Me piden muchas cosas Y hay que invertir mucho tiempo peleando Y recursos Y volver a pelear Y volver a... Es lento, yo creo Pero bueno, está divertido Si os gusta, los dejaré en la descripción Esto es Neken Salió en abril, si no me equivoco Y nos vemos Chao ¿No? ¿Qué pasa lo que viene? ¿Music?